En este video te voy a enseñar cómo obtener una voz de alta calidad, una muy buena grabación sin necesidad de estar en un estudio de grabación o posiblemente frente a un micrófono de condensador de alto precio. Lo primero que te voy a contar es que vamos a utilizar el Xiaomi Redmi Note 13, la primera versión, la que es más económica de este teléfono celular y lo segundo que te voy a contar es que estás escuchando el audio de la laptop IdeaPad 3 de Lenovo. Nada más para que lo tengamos en cuenta, ahora vamos a ir a lo que vinimos. Lo primero que te quiero recomendar es que allá en casita, donde tengas una esquina, un armario lleno de ropa, lleno de juguetes, lo que tengas por ahí cerca, en una esquina coloques tu teléfono celular y que no haya tanto ruido al alrededor, que no estén motores encendidos, cosas así. Y luego la recomendación es que estés a 5 o 10 centímetros lejos de tu teléfono celular. Todo depende del tono y del timbre de tu voz, que si es muy alto, pues a 10 centímetros. Y si tienes una voz muy moderada, entonces a 5 o 4 centímetros, no más cerca porque podrías arruinarlo. Otra cosa importante es que no lo hagas directamente al micrófono, porque si no se va a pegar la F, la P, la S y no se va a escuchar nada bien. Ponemos la pantalla frente a nosotros y allí grabamos. Ahora que ya tenemos nuestro teléfono con las grabaciones y está conectado a nuestra computadora, lo que vamos a hacer es acá. Vamos a entrar al almacenamiento. Acá están las grabaciones que hice hoy. Estamos a 15 de abril y acá es 15 de abril. Entonces, pues los hice en el transcurso de la mañana y ahora estoy con ustedes editándolo. Vamos entonces a cortar esto de acá. Vamos a nuestro escritorio y lo pegamos y ya lo tenemos. Vamos a abrir entonces nuestro programa estrella del canal, que es Audacity. Este programa es totalmente gratis. No necesitas estar teniendo 60 días de prueba y que luego ahí ves si me pagas, te doy programa. Si no me pagas, no te lo doy. No, 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 no. Acá es para lo más básico, pero muy funcional. Ahora voy a arrastrar. Hice un pequeño acá, el de las 11 y 55. Lo vamos a poner en nuestro programa y listo. Vamos a escuchar nuestro audio como tal, sin ninguna edición y quiero que lo escuchen. La calidad de este teléfono es muy buena. Suscríbete a este canal si te gusta este contenido. Lo que vamos a hacer son pequeñas modificaciones, no tantos detalles, pero sí. Vamos a, con el clic izquierdo, mantenerlo presionado y arrastramos para acá la parte inicial. Esto nos va a servir para identificar el ruido que tenemos por acá. Ese pequeño ruido es molesto ya a la hora de tener una voz todo el tiempo ahí escuchando un podcast, posiblemente grabando algún audiolibro. Yo qué sé, es incómodo. Entonces vamos a quitar esas incomodidades de nuestros clientes. Ahí estamos. Le damos acá en obtener perfil de ruido y listo. Ahora vamos a seleccionar toda la pista dando un clic por acá en la parte inicial. Efecto. Reducción de ruido. Y le damos a aceptar. Ahora ya no se va a escuchar el ruido, pero lo vamos a hacer dos veces para asegurarnos de que se nos quiten todo tipo de incomodidades, todo tipo de ruido. Vamos a obtener perfil. Vamos de nuevo acá a reducción de ruido y le damos a aceptar. Ese es el primer proceso. Quiero que escuchemos ya con el primer proceso hecho cómo suena. Suscríbete a este canal si te gusta este contenido. La parte del reproductor de acá arriba me tira los picos hasta por acá donde está cero. Entonces ya lo pone en rojo. Lo que voy a hacer para evitar eso y que suene mi voz muy bien. Voy a darle un clic acá para seleccionar la pista. Aquí ya queda esta parte como en blanco. Entonces lo primero sería amplificar. Nos pide que le demos esto. No, le vamos a dar menos uno. Y ahí baja tantito. Ahora vamos a hacer dos cosas importantes. Lo primero que sería la ecualización. Le doy acá en donde dice EQ y filtros. Ecualizador gráfico. Y acá en los valores predeterminados le vamos a dar realce de graves. Para que a la hora de colocarlo en tus audífonos, en tu teléfono, en tu computadora o en unas bocinas o en un concierto enorme. Se pueda escuchar de la siguiente manera. Ya aquí sube lo que es el pico de la grabación. No necesitamos eso, pero vamos entonces ahora al compresor. Volumen y compresión. Compresor. Aplicar. Y ya está. Bajó un poquito, pero necesitamos que baje más para no afectar el oído de nuestros oyentes. Vamos acá en la parte de amplificar y le quitamos menos dos. Y allí está. Amigos, quiero que escuchemos el resultado final de este primer set de grabación. Suscríbete a este canal si te gusta este contenido. Acá arriba ya me quitó un poquito más de toda la saturación que tenía. Entonces ya tenemos nuestra primera opción para poder tener un audio de alta calidad. Ahora vamos a ir con la siguiente grabación porque quiero enseñarles algo más. La de las i54. 1154 estos audios ya los tengo mediditos porque pues quiero que ustedes tengan lo mejor. Lo primero que voy a hacer entonces, ya saben. Hacerlo del ruido. Efecto. Selección. Acá seleccionamos esto. Obtener. Doble clic. Otra vez. Vamos a lo mismo, solo que aceptar. Y ahora voy a volverlo a hacer. Esto es, como les digo, para cerciorarnos. Y no se me vayan. No se me vayan porque ya van a ver que les voy a contar. Vamos otra vez acá. Doble clic. Vamos acá a esta parte otra vez. Y aceptar. Ya que tenemos eso, ya tenemos los ruidos. Pero hay algo que no se ha quitado. Y se los voy a enseñar por acá. Está aquí. Es un respiro. Oigan esto. Es solamente un respiro. Y a la hora de escuchar un podcast es, de cierta manera, yo que ya llevo tiempo en esto, se me hace incómodo escuchar un respiro de alguien. Que se escuche el... Pero así, súper potente. Porque hay gente que respira por la boca y no respira correctamente con la nariz. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar esta parte arraslando el clic izquierdo presionado. Y quitamos lo que es esta pequeña cosita que nos va a incomodar. Silenciar selección con control L o clicando en esta parte de por acá. Y ya lo quitamos. Vamos entonces también a quitar lo que es el inicio de por acá. Lo vamos a quitar. Y el final de por acá también lo vamos a quitar. Ahí está. Y todo lo demás es una grabación como tal. Bueno, ahora amigos, quiero que hagan la siguiente acción. Déjame saber en los comentarios qué tal se escucha el audio grabado con el Redmi Note 13 de Xiaomi. Voy a darle los siguientes toques que sería el efecto. Vamos a amplificar primero. Le vamos a dar menos uno. Ahora vamos a aplicar las dos cosas que sería el filtro de por acá. El gráfico lo vamos a aplicar. Y vamos a también poner el compresor. Los valores que están por acá. Cópienlos, por favor. Tómense un tiempo para pausar el video, copiar estos valores y aplicarlos. Luego de ello vamos a lo que sería el amplificador. Y como grabé a la misma distancia que fue 4 centímetros cerca del teléfono, frente a la pantalla y no frente al micrófono. Entonces lo que voy a hacer acá es menos 3 para poder generar una mejor calidad. Ahora vamos a escuchar ya la edición final. Déjame saber en los comentarios qué tal se escucha el audio grabado con el Redmi Note 13 de Xiaomi. Acá en la parte de arriba ya nos está tirando una mejor grabación. Ya no está saturando hasta acá, sino que nos está saturando nada más por aquí, ya en un color amarillo. Ya no es en un color rojo, que sí dice un poquito de precaución, pero es muy bueno que esté allí. Siempre hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a escuchar. Y a las personas que quieran escuchar en alta definición lo que estoy haciendo, acá en la caja de la descripción te voy a dejar un enlace en donde vas a poder encontrar una carpeta. Y ahí vas a escuchar la grabación como tal que viene del teléfono. Y también vas a poder escuchar la grabación como tal que ya está mejorada, el audio mejorado. Y ahora vamos a ir con la tercera y última grabación que hice, que es a las 11.57 de la mañana. Aquí está todo listo y lo vamos a sacar acá. Vamos a dar solo y vamos a hacer las mismas acciones que hicimos. Voy a hacerlo una tercera vez. Voy a ponerme un poquito antes de la grabación. Voy a arrastrar hacia la izquierda. Vamos acá a la reducción del ruido. Obtener perfil. Doble clic sobre la pista y le vamos a dar otra vez. Aceptar. Quiero que copien también esos valores. Vamos a quitar lo que sería la respiración de por acá. La vamos a quitar. Vamos a volver a seleccionar acá lo del ruido al inicio. Y le vamos a dar acá en obtener perfil. Doble clic. Vamos acá otra vez. La última vez. Ya que se quitó, vamos entonces a amplificar. Menos 1. Después de amplificar, recuérdense muy bien que va el ecualizador. Valor predefinido. Lo aplicamos. Luego va la compresión. Acá está. Le vamos a dar a aplicar. Copien estos valores. Y ahora sí. Vamos a bajarle menos 4. Para ver cómo se escucha por acá. A ver a qué límite nos deja. Y vamos a quitar estas partes de inicio. Para poder quitar los ruidos. Y que tengamos una excelente grabación. Amigos y amigas. Suscríbanse a este canal. Déjenme un comentario. Qué más les gustaría saber sobre este tema. Y los voy a dejar con el audio final. Amigos y amigas. Esto dice así. Un saludo muy especial a todos mis suscriptores. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente video.